Como primer ejercicio tenemos esta malla que está hecha de escala 1 a 50, compuesta por columnas de 3 metros de alto por 30 centímetros de espesor y cuyas vigas son de 2.54 metros de largo por 30 centímetros de espesor. Elementos primarios. Tenemos varios tipos de elementos primarios. Tenemos el triángulo, el volumen de un triángulo, tenemos lo que son círculos, tenemos lo que son líneas, cuadrado, el volumen de un cuadrado, tenemos lo que es una levedad, varios triángulos y un semicilindro. Bueno aquí tenemos otro ejemplo de la forma en donde podemos determinar conceptos como los perfiles básicos que corresponden al círculo, al cuadrado, al triángulo, también tenemos los sólidos primarios que corresponden al cubo, que está aquí adentro, las formas lineales, la forma centralizada, las formas sustractivas, las formas regulares, las cuales nos dicen que se relacionan entre sí con un vínculo ordenado. Como introducción a la unidad 3 tenemos esta malla de 3 niveles compuesta por columnas de 3 metros de alto por 30 centímetros de espesor y vigas de 2.54 metros de largo por 30 centímetros de espesor. Tenemos lo que es el triángulo, una levedad, tenemos diferentes espacios, tenemos lo que son líneas y un cilindro. Por estas gradas al siguiente nivel, en el cual se puede ver planos verticales, los cuales dan cierto límite o un espacio, se puede ver planos en L, planos en U y planos cerrados en los que da una perspectiva de estar encerrado en un cuarto. En el cual se ven las entradas de luz, se ven las entradas de luz. Organización. En la primera planta tenemos lo que es organización en trama, lo que es en L y un cuadrado. Tenemos lo que es organización espacial, tenemos lo que son lineales y en el tercer piso tenemos lo que es una radial y diferentes tipos de espacio. Circulación. En la primera planta tenemos lo que es una composición de forma, en la segunda y tercera planta tenemos lo que es una radiación, tenemos lo que son espacios abiertos, tenemos lo que es también espacios cerrados. Aquí tenemos otro ejemplo de proporción y escala, donde podemos determinar conceptos como las órdenes, sistemas de proporcionalidad, proporciones estructurales que vendrían ser las columnas y también temas vistos anteriormente como las formas sustractivas, aditivas, formas lineales. Y por último tenemos lo que es la proporción y escala, la cual nos dice que alude al tamaño de un objeto comparado con un estándar de referencia o con el del otro objeto. Los principios de ordenadores aprendidos en la unidad 7 podemos ver varios reflejados en este ejercicio, como son los conceptos de simetría, si se puede apreciar, en ambos lados son totalmente iguales. Y en esta parte de aquí podemos apreciar que es una transformación y extracción de un cilindro, lo cual le da un aspecto de balcón, el concepto de repetición que va sucesivamente en todos los espacios de aquí, transformación de un cuadrado. Box in box o caja en caja. Te presenté las diferentes aberturas para la caja. Se puede desarmar. Realicé diferentes tipos de escala, también proporciones, formas en L, cuadrados, ejercicio de gravitación y levitación. Podemos encontrar varias curiosidades que nos permiten dar realcia al ejercicio, como por ejemplo, el tema de caja, dentro de caja, que se aplica, también se le hace extraíble a la caja y nos permite una mejor visualización del ejercicio, como por ejemplo, en esta parte de aquí, se puede ver que se aplica gravedad y proporción, estabilidad, en esta parte igual, por lo mismo, se aplica gravedad, y también se le aplica en esta parte, circulación vertical y proporción y escala, que están hechos escaleras a escala. y podemos ver transformación por esta parte de aquí, en esta parte superior, es una entrada de luz, que a su vez nos permite ver el interior del ejercicio. y ahí podemos apreciar claramente las gradas. En el siguiente ejercicio, que es acerca de la rotación en la arquitectura, se puede implementar el tema como es caja, dentro de caja, lo cual le da un realce alto al trabajo, y también se pueden apreciar más conceptos al interior de la caja, como por ejemplo, la jerarquía, que tiene superioridad sobre todos los elementos en la composición, la rotación de la malla, la transformación de los sólidos primarios, la repetición, los espacios en L, espacios en U, y la extracción de este paralel epípedo. Composición arquitectónica. Tenemos los diferentes tipos de escala, tenemos lo que son formas, como el cuadrado, tenemos también lo que es en cilindro, abierto, tenemos lo que son lineales, cuadrados, tenemos los diferentes tipos de aberturas en la caja, y una levedad. En este ejercicio le voy a mostrar los elementos compositivos que se aplicó del tema pintura en arquitectura, como se puede apreciar el tema de caja en caja, no puede faltar, le da realce al trabajo, y por este lado, si se le puede ver, se puede apreciar el ritmo que lleva el ejercicio, por este lado se le aprecia la transformación, y la vista de caja, y la vista de caja. También, otro concepto que se le puede apreciar mejor retirándole la caja es, el elemento fondo figura, lo cual esto pasa a ser la figura y lo de atrás del fondo, y en cambio si se le rota, se puede ver lo contrario, que lo de acá pasa a ser la figura y lo de atrás del fondo. Aquí tenemos otro ejemplo de la pintura, en donde nos representa el cubismo y la pintura del paisaje, la cual esta obra fue realizada por el autor Pablo Picasso, y decía que las casas simples, el paisaje arriba de aquel lugar, sirvieron para desarrollar su estilo, donde las formas sencillas de los viejos trapiches de caña con su chimenea cilíndrica, sus bolas de bagazo y construcciones cúbicas, se expresan mediante el cubismo. Autor 2. Representé lo que es a Picasso, con los diferentes tipos de espacio y proporción, lo que es levedad, lo que es los diferentes tipos de líneas, y también los diferentes espacios.